Hola a todo el mundo, por lo que estén súper súper bien, mi nombre es Cris Reales para los que no saben Y hoy finalmente les traigo mi rutina de cuidado de piel, pleca, como me desmaquillo, pleca, mi rutina nocturna, pleca... Eso, mi rutina de piel no es tan complicada, no tengo una cantidad de productos porque tengo uno que simplemente ha cambiado mi vida Así que esto va a ser como una guía sobre lo que yo hago a diario con mi piel Entonces vamos a empezar describiendo mi piel, mi piel es de normal a grasa Básicamente, tengo por ejemplo zonas como estas que están acá a los alrededores de mi rostro, son bastante normales Sin embargo, la zona T es grasa, es moderadamente grasa, no voy a decir que la grasa es un problema crítico para mi Sin embargo, logré reducir un poco la producción de grasa de mi piel, ya les voy a hablar con que lo hice y etc. Entonces, no tengo problemas severos de acné ni de brotes, al menos nunca he sufrido de acné así severo Sé que hay personas que tienen así como que ataques intensos, sí he tenido brotes espinillas como cualquier piel Así que siento que mi piel ha enfrentado problemas bastante normales Mi único problema toda la vida ha sido de cuando yo me estresaba o cuando esos días femeninos me acontecían Mi cara te lo gritaba, o sea, era así como que, hola Cristian en sus días Pero este sí, así que voy a empezar hablando sobre qué agua a diario Entonces, el primer producto que aplico a diario, así como que sin importar que definitivamente es un hidratante El que estoy utilizando actualmente es de Clinique Es ese que está allí básicamente, es una botella enorme No es tan barato, sin embargo, pienso que vale totalmente la pena Si tenés piel grasa, de hecho, este es para piel grasa Es de piel, de combinación a grasa Es un gel que lo que hace es que se absorbe súper, súper rápido en la piel Y vos lo empezás a masajear Y va a dejar tu piel tan increíblemente suave, hidratada Y no se va a sentir grasosa ¿Es libre de aceite? No sé si es libre de aceite Pero definitivamente es libre de fragancia Así que si tenés piel sensible, definitivamente querés probar algo así Me encanta Si tenés piel grasa, por favor, no hayas del hidratante He encontrado muchas personas que tienen piel grasa Que piensan que por eso no tienen que usar hidratante Pero el detalle es que nuestra piel tiene mucha grasa, no mucha agua Entonces nosotros necesitamos un hidratante en nuestra vida Así que por favor, por favor, no descuides ese paso Busca el adecuado A veces nos damos por vencidos con el hidratante Y hablo de los que tenemos piel grasa Únicamente porque nos hace ver más grasa Pero sí, definitivamente deberíamos buscar el correcto Si no querés gastar tanto dinero y tenés piel grasa Y andás buscando siempre un buen hidratante Yo encontré uno en Avon que fue sorprendente Jamás pensé que en Avon yo iba a encontrar un hidratante que me gustara Pero este es el que utilizaba hasta antes de este Y es el que utilizo cuando me voy a exponer al sol Este de Clinique no tiene protector solar Sin embargo este de Avon sí Es el Solution Solution Total Radiance UV Urban Es un gel crema hidratante protectora facial Se ve así básicamente FPS 30 lo que es fantástico Y pues sí, este utilizo cuando me expongo al sol Este cuando no y ambos los amo Se absorben muy bien en la piel Este se absorbe mejor que este Sin embargo este funcionará Sí, ando buscando una opción más barata Bien, luego de eso pues aplico todo mi maquillaje normal ¿Verdad? O lo que sea que me vaya a hacer en la cara O si no me voy a poner nada Pues únicamente se va con un hidratante Luego en la noche cuando ya tengo que remover todo mi maquillaje Lo que utilizo Primero lo que debo tener siempre, siempre en mi vida Son toallitas húmedas Estas son las de bebé Antes solía utilizar las que traían desmaquillante Sin embargo una vez en una emergencia Me tuve que comprar de bebé Y me funcionaron igual Y pensé Estas son de la marca Pampers No me gustan las de Pampers Me gustan más las de Huggies Definitivamente probé esas Porque esas las uso y me arden los ojitos un poco Pero Sí, no sé por qué estoy hablando tan rápido Pero espero, me disculpen Y pues es aquí cuando hablamos del producto que me cambió la vida Yo estando en la universidad Me tocó hacer unos proyectos Y pues me tocó investigar sobre unos aceites Vegetales ¿Verdad? Y pues leyendo sobre sus propiedades Me enamoré Este es el aceite de macadamia Y también el aceite de jojoba Yo coloco el aceite de macadamia en todo mi rostro ¿Verdad? Y hago masajitos en las pestañas y demás Para remover el maquillaje Y luego con la toallita húmeda Simplemente lo quito Y después voy al baño Y hablar de otro producto ¿Verdad? Pero esta cosa es muy muy buena Máscara prueba de agua Delineadora prueba de agua No importa que maquillaje sea que tengas Que sea prueba de agua Definitivamente lo puedes remover con esto Esta cosa tiene una cantidad de usos Que me encantaría hacer un video separado Solo para hablar de los usos Una vez que ya limpié con la toallita todo esto Utilizo un jabón Para quitar el aceite que contiene el maquillaje que removió Entonces el que estoy utilizando actualmente Es este de Biore Se llama limpiador facial equilibrante Para piel mixta Huele decente ¿Verdad? No huele mal Dice que es limpieza profunda Y es libre de aceite Así que si tienes piel grasa tal vez querrás echarle un ojo a este Esta cosa deja la piel increíble Si ya sos parte de mi canal Y has visto mis amorcitos de cada mes Probablemente viste que hace algunos meses Hablé sobre el de Neutrogena Que es una naranja No recuerdo el nombre Ese me gusta Y siento que remueve mucho más fácil el maquillaje que este Sin embargo este me deja la piel De una manera increíble Sin embargo quiero tener ambos Porque yo siento que ahora Mientras más continúo su uso Menos Impactante es el cambio Que no tengo mi piel No sé Pero esta cosa es muy muy buena Si tienes puntos negros O tienes áreas muy texturizadas en la piel Por puntos Por pinillas o lo que sea Tal vez querrás probar este A ver que sucede Porque conmigo realmente que me ayudó Muchísimo 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 Y solo ocupas un poquitito Porque wow Es muy 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 buen jabón Quiero seguir probando más de esta línea Y bien una vez que mi cara está limpia Lo que hago es Volver a mi dormitorio Y utilizar hidratante nocturno Y adivinen que utilizo para hidratarme Aceite de macadamia Lo sé Me lo pongo Me desmaquillo Me lo lavo Y me lo vuelvo a poner Es increíble Esta cosa De verdad que no tengo palabras Me lo pongo en las noches Y en la mañana Mi piel está tan tan suave Puedo incluso ponerlo sobre mis labios Y no tener que utilizar bálsamo A las noches Entonces Es espectacular Yo tomo Verdad En mi mano Tomo pequeñas cantidades Y empiezo a frotarlo En mi rostro Y cualquier resto que me quede Me lo pongo incluso en el cabello O en las manos En los codos En los pies Si querés Puedes utilizar para hidratar Cualquier parte del cuerpo Este aceite Específicamente El de macadamia El de macadamia Este aceite es higroscópico Lo que significa que atrae moléculas de agua del ambiente Y así como logra hidratar la piel Puedes aplicarlo en pestañas Para hacerlas crecer Y Tengo una cantidad de usos Que quisiera De verdad Condensarlas todas en un video Pero en fin Hoy estoy hablándoles de por qué lo utilizo Es espectacular Se lo he recomendado a muchas personas Y Todas lo han amado Mi mamá especialmente Ella estaba teniendo problemas De cicatrización Y Lo que hizo fue Empezar a poner sábila En las áreas en las que En verdad Necesitaba cicatrizar Y luego Empezó a utilizar el aceite de macadamia Y Dice mi mamá que Bueno Ella y yo hemos visto en su piel Un cambio increíble Incluso sus poros ahora se ven mucho más cerrados Su piel está mucho más suave Se ve mucho más renovada Y es Es increíble Este no es el tipo de aceite Que va a hacer Que produzcas Max aceite O que te salgan espinillas Porque Su perfil de ácidos grasos Es muy similar Al del sebo Que nuestra piel produce Y con sebo Me refiero a esa grasita Que si Se llama sebo Así suena asqueroso Entonces Eso hace que Se absorba Mucho mejor Que cualquier otro aceite En nuestra piel Es el mismo caso Con el aceite de jojoba No es lo mismo Un aceite de oliva O un aceite de coco En nuestra piel A pesar de que Muchas personas lo aman Para desmaquillarse Y demás Si tienen propiedades buenas Para la piel No lo voy a negar Pero entre todo Lo que he estado leyendo Y créanme Que he leído increíble Sobre aceites Porque tuve que hacer Un trabajo al respecto Yo diría Que esos son mis favoritos El aceite de argán El aceite de jojoba Y el aceite de macadamia Ahora bien Hablemos de precios El aceite de jojoba Que es este que está acá Yo lo compré En Pronavit Lo compré Como por 300 lempiras Ellos también tienen Un aceite de jojoba Que es rojo Que es este que está acá Sin embargo Este fue el primero Que yo compré Porque me costó 130 Y traía la misma cantidad Que el otro Y lo usé Y me empezaron a salir Áreas secas En las áreas normales De mi piel Me empecé a tener Parchos de piel seca Jamás en la vida He tenido yo Parchos de piel seca Y cuando esta cosa Lo empecé a usar No Fue horrible Este No era drástico ¿Verdad? Pero definitivamente Lo podía sentir Y no me gustaba El aceite de jojoba No es rojo Es amarillo Yo ya vi El proceso de extracción Literalmente Vi como a la jojoba Le extraían el aceite Porque una de mis compañeras Trabajó con semillas de jojoba Para la extracción De su aceite Y el aceite de jojoba Es amarillo No es rojo Entonces Pienso que el colorante Que contiene esto Probablemente me hizo eso Así que yo siempre Te recomendaría ¿Verdad? Comprar el amarillo Alrededor de 300 lempiras Por 118 ml Ahora bien El de macadamia Vale 260 260 creo Y viene con 250 ml ¿Cuán increíble es eso? Es mucho más barato Y viene más Y pues este Me gusta muchísimo Yo este lo compré En Comisariato de los Andes Aquí en San Pedro Sula Pero también lo vi En supermercado de la colonia Macadamia Oil Y Sí Una herramienta De las que quiero hablar Es de ese cepillo Que está acá Es un cepillo redondo De esos que parecen de pie Sin embargo Este lo compré Con el título de Face Brush O sea de rostro ¿Verdad? Entonces Este Definitivamente les recomiendo Un cepillo suave Yo lo que hago Es que aplico Mi jabón De Biore En todo mi rostro Luego me desco el cepillito Y luego hago Movimientos circulares Sobre mi rostro Para asegurarme De remover todo Y de exfoliar De cierta manera Mi piel Lo utilizo a diario Sin embargo Lo hago gentilmente Para no dañarla Ni nada Así que Sí Me gusta Me gusta muchísimo Utilizar eso Ahora hablemos De lo que yo Hago ocasionalmente ¿Verdad? Que ocasionalmente Me siento un poco Fufurufa Y me hago cosas En la cara Solo son dos productos Antes solía tener Muchísimo más Y hacía un montón De cosas con mi cara Que Si bien funcionó Eran demasiado Desde que utilizo Mi aceite Créanme Que mi cuidado De piel Se ha reducido Al uso de él Principalmente Vamos a empezar Hablando de Esta crema En primer lugar Es de Garnier Se llama Skin Renew Overnight Regenering Cream Espero que el nombre Se vea Es ese Que está allí Esa cosa Cada vez que la utilizaba En la mañana Mi piel Amanecía Como nueva Como Luminosa Y renovada Y no sé qué más Se supone que lo que hace Es promover La regeneración celular Sin embargo Mi piel Por alguna razón Si yo empiezo a utilizar algo Y lo sigo utilizando A diario Y a diario Y a diario Y a diario Deja de funcionar Sin embargo Si yo lo utilizo un tiempo Luego me detengo Y lo utilizo Y así Siempre mantiene Ese Siempre se mantiene Ese resultado visible Entonces Este es lo que hago con ella Y luego esta mascarilla Que es de Queen Helen Es The Original Mint Julep Mask Es una mascarilla Básicamente de menta Que lo que hace es Según ella Seca el acné O las espinillitas Te ayuda Con los A remover Los puntos negros A limpiar ¿Verdad? Esa suciedad De puntos negros En tu piel Y también A disminuir La apariencia De poros Grandes En tu piel Tendría que decir Que lo del acné Es cierto ¿Verdad? Porque si te ayuda Con eso Lo de los puntos negros No estoy segura Menos yo no vi Eso en mi piel Y lo de los poros También No estoy segura De haberlo observado Este es el tipo De cosas Que vos estás estresada Y querés darte Un baño largo Y querés ponerte Una mascarilla Y esta cosa Con su Sensación de menta Es como Mágico Y relajante Y Eso es todo Para el cuidado De mi piel Créanme Que todo el crédito Se lo tengo que dar A este aceite Este Desde que lo utilizo Dejé de experimentar Tantos Episodios De espinillas ¿Verdad? De vez en cuando Experimento brotes Por ejemplo Ahorita tengo Este que está acá Pero Este es todo Lo que yo tengo Realmente que no tengo Nada más Eso es todo Esa cosa insignificante Y Estoy feliz O sea No es que estoy feliz De tenerla La verdad Sino que estoy tan feliz De que ahora Mis episodios Sean así Y si Voy a estarte Actualizando En cualquier otro Producto maravilloso Que encuentre Porque este año Me propuse Invertir un poquito Más en cuidado De piel Ya voy a cumplir Un año más De vida Y estoy así Como que Estoy poniéndome Un poco Adulta Y Si Necesito cuidarme La piel ¿Verdad? Así que Si conoces algún Producto maravilloso Y querés dejarme En la sección De comentarios Por favor Estás más Que invitada Y Si probas Algunos de estos aceitos Si ya lo probaste Y querés dejarme Tu experiencia En la sección De comentarios También me encantaría Leerla Mil mil gracias Por ver Mil gracias Por solicitar este video Y espero verte Pronto Adiós